Los sanjuaneros van a tener que aguantar otro año para cumplir sus mandas y el Omicron nos hizo una fintota perrísima. ¿Cómo estuvo eso? Aguante tantito que ahorita les platicamos esto en la oruga del meme que ya está arrancando y lo llevará por las noticias más virales de la semana que terminó. Soy Toño Castro y empezamos la primera ruta del 2022 en la oruga en la que no se tiene que preocupar porque no tiene pagobus, aquí es de a gratis. Estación Lunes ¿Qué está más gacho que contagiarse de COVID y librarla? Volverse a contagiar, pero a ver aguanten, ojalá todos pudiéramos reír de esto, pero entre que mueren familiares y que hay posibilidades de ir a dar hasta un hospital, pues se le quita lo gracioso. Y ese día vaya que llamó la atención una nota sobre los reinfectados, los pacientes que después de librar el covicho una vez más vuelven a infectarse y a pasar dificultades varios de ellos. Según los datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en el estado son 759 personas las que han vuelto a infectarse por el nuevo coronavirus. Tampoco hay que azotarnos tan tan recio porque esta cantidad de casos representa apenas el 0.00373% del total de los más de 200 mil casos que hay en el estado. Y pues además hay 10 que por tercera, sí, por tercera vez se han infectado, entre los que le mencioné, 10. Entonces estas jaladas ¿de qué sirve saberlas o qué? Sencillo, para que se sigan cuidando recita, para que no anden queriendo chiflar y tragando al final al mismo tiempo. Estación Martes. Desde que llegó a México, la variante Omicron ya tenía a la raza bien ciscada. Y en pleno Día de los Inocentes, soltaron una bombita en el Twitter. Bueno, de hecho, la neta fue desde la noche de lunes que lo treparon a Twitter, pero el chismarajo cañón se soltó para el martes. Pasa que en Twitter publicaron un diagnóstico que dio un laboratorio privado en el que indicaba que dos pacientes habían dado positivo a la nueva versión de la COVID. Sí, laboratorio privado. Y es algo que como que no acababa de cuadrar, porque los casos de variantes nuevas se habían notificado por medio del Instituto Nacional de Referenciación Epidemiológica, alias el INDRE para los compas, que es el mero efectivo para hacer el proceso de descomponer los genes del virus para ver bien de qué tipo es. Entonces, ahora resultó que el que soltó la novedad fue un privado, que según también hacía este tipo de estudios. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pues total, que se soltó el alboroto y para el día siguiente la Secretaría Estatal salió a calmar a la raza. La aclaración fue que el único chido para decir si era la nueva cepa o no era el famoso INDRE. Por lo tanto, se tenía que checar qué onda con el resultado aquel del laboratorio privado. Esta historia continuará. De inmediato Estación Miércoles Pues ya para el miércoles en la mañana, el secretario de Salud dijo que no nomás eran dos, sino cinco los casos que había diagnosticado este laboratorio, el privado, pero que eran imprecisos porque lo que hicieron fue una prueba que podía detectar otras variantes, pero como era positiva a COVID, pero no a las variantes positivas que ya están aquí en el estado. Ah, pues entonces es Omicron, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues pasó que el laboratorio me lo suspendieron porque además de no tener el equipo para hacer este tipo de pruebas genéticas, pues no comprobaron a dónde las mandaban. Además de que no le habían avisado a papagobierno que habían detectado eso, y pues por ley están obligados a hacerlo. Pues total que a los cinco casos les volvieron a tomar muestras y pues las mandaron ahora sí al INDRE para que las checaran. Y mientras tanto por aquí la raza que ya estaba toda alborotada... Esos bastardos me mintieron. Como cuando vas en la carretera a San Felipe, viendo que no te salgan malandrines para asaltarte, pero no ves un señor bache y caes en él. Y es real, ¿eh? Ni digan que no, porque la misma raza lo mencionó en los comentarios de una nota que circuló bastante ese día sobre esta carretera, la que va de Silao a San Felipe, que es muy usada para ir hacia San Luis Potosí o Nuevo León, tanto por automovilistas como por traileros y todo tipo de vehículos. El asunto es que, además de unos bachesotes matones, el túnel que tienen en esta carretera está sin luz porque se robaron el cableado y para cabarla mucho Toretto pirata que le pisa con todo y rebasa sin precauciones. Y bueno, son muy comunes los choques en esta carretera. Pero venga, que se pongan truchas los de turismo y pueden promocionar esta carretera como una experiencia extrema para los turistas. Pura producción de adrenalina. ¿Qué? ¿No les gusta? Estación Jueves. Siempre que ya medio sentimos que vamos de salida de la bendita pandemia, algo nos llega a recordar que no, no es así. ¿A dónde vas, imbécil? Y ahora es una de las tradiciones más arraigadas de México, las peregrinaciones a San Juan de los Lagos. Muchos de los sanjuaneros que en 2021 se quedaron con la manda pendiente, pues otra vez van a tener que dejarla para el siguiente año, porque resulta que del 31 de enero al 2 de febrero se va a cerrar la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, a donde llegan miles de peregrinos cada año. La misma catedral anunció a través de un video que los albergues que hay cerca de ese lugar van a estar cerrados y se llama a los fieles para que pospongan sus viajes para la época de Pascua. Como quien dice, les ampliaron el plazo para que no viajen en bola y lo dijeron claramente, es por el riesgo de la variante Omicron de la COVID. Acá en León mucha raza se avienta a ese viaje a pie, por mandas o por tradición familiar, pero pues ahí está el aviso y hay que aguantar unos meses. No pasa nada, ya dieron chance, mira, es más, aproveche y puede caerle a la feria, que justo en esos días va a estar en su mero apogeo, bien retacadita de gente. ¿Quién sabe cómo le harán para que aquí no llegue la COVID y allá en San Juan de los Lagos sí, pero bueno, usted cáigale, ya verá. Estación Viernes. Último viernes y último día del año 2021, el año en que creíamos que la pandemia ya nos iba a dejar, y pues bueno, terminó peor. Fue el de más casos y el de más muertes por el cobicho. Por esa parte, pa' olvidarlo. Caray, horrible. Pero miren, al menos no somos Abraham. ¿Quién diantres es Abraham? Pues es un chavalo de apenas 21 años de edad, que andaba como José José en su etapa más ruda, mientras manejaba una camioneta Jeep. Y pues mucho glu glu y jajaja, pero cuando iba por la carretera de Purísima a Manuel Doblado, se estrelló contra otro carro que estaba estacionado, pero resultó que estaba vacío, así que nadie salió herido. Es mi día de suerte. Pero el auto resultó ser una patrulla de tránsito. Tu suerte acaba de terminarse. Vaya forma de terminar 2021, eh. Estación Sábado. Año nuevo y las mismas malas mañas de siempre. Y no, no hablo de que hayan despertado todos crudos. Y eso sí durmieron, eh. Pues más bien hablo del asunto de la contaminación. Así como la semana pasada le contaba lo del 25 de diciembre y la contaminación, pues volvió a pasar en el año nuevo. Todos los municipios de Guanajuato, donde hay monitoreo de calidad del aire, tuvieron desde mala hasta extremadamente mala calidad del aire. Bueno, solo San Luis de La Paz se salvó, pero León, Silao, Purísima, Irapuato, Celaya, Guanajuato, Capital, Salamanca, Basolo y San Miguel de Allende, uhlala, anduvieron con aire contaminado porque nomás no se les quita la mañita de las jogatas, pirotecnia y demás gracias que contaminan. Muy bonitos. También en ese primer día de 2022, con la raza todavía echando más recalentado, la controversia se armó en las declaraciones del arzobispo leonés Alfonso Cortés, que en la misa del primero de enero comentó que hay preocupación porque ya son menos las parejas que se casan y prefieren vivir en unión libre. Según esto, tres de cada diez parejas en León están así nomás arrejuntadas, así sin casorio ni nada. Y ya no la sabemos. Por un lado está el team Me Quiero Casar, que es el de los que se pusieron calzones rojos en la noche de Año Nuevo o se matieron abajo de la mesa. Y del otro lado está el team Pa' qué me caso con esos que se pusieron el calzón amarillo o quizá ni siquiera se pusieron. Cuestiones de lana, de creencias religiosas o simplemente que la chaviza ya no lo ve necesario. Pero como sea, la iglesia no ve con buenos ojos que practiquen la arrejuntación. Estación Domingo. Pues algo se traen los de la zona de León, San Pancho y Purísima del Rincón. Porque traen un tino perrísimo para chocar con vehículos oficiales. Ahora en la mañana de este domingo fue una ambulancia del IMSS. La ambulancia iba como de la deportiva del estado hacia el estadio aquí en León. Y un auto versa rojo iba circulando sobre Paseo de Jerez, como de Mariano Escobedo hacia Punto Verde. Pero le tocó el semáforo rojo al carro, le valió madre y ¡terrán! Le dio a la ambulancia que llevaba un herido arriba. Se salió de control del vehículo y hasta terminó volteado a medio bulevar López Mateos. El herido que llevaban en la ambulancia no tuvo lesiones graves, pero uno de los paramédicos que iba ahí sí las tuvo. Pues así, apenas empezando el año y ya con estos accidentitos bien aparatosos. Pero no es muy buen signo que digamos eso de que acabando el 2021 un choque de patrulla y empezando el 2022 uno contra ambulancia. Los dos en la misma zona de Guanajuato aquí, León, Purísima y demás. Pues ¿qué color de calzones se pusieron, banda? Digo, espero que se hayan puesto, ¿eh? Así terminamos la ruta de hoy de la oruga del meme. Bájese en orden y la próxima semana los esperamos para otra más. Acuérdense que estamos en Spotify y se puede suscribir. Nos vemos la próxima semana.